Ponte descuento, viene Pedro Milán, el que queda con el balón es Napoli, Napoli hacia atrás No puede, número 4 Gonzalo Pérez ante la barca de Dio Roland Va en los 19 minutos, juega hacia el medio Sarabia Sarabia va a jugar con el cabeza Rodríguez, Rodríguez con Ramos, Ramos con Mancilla La lleva Brian Mancilla con el mano a mano, otra vez sobre Martínez Debe volver hacia atrás con el cabeza Rodríguez que juega de primera para Cristóforo Que otra vez se toca de primera para el cabeza Rodríguez, viene para Mancilla, va a pasar Ramos La tira Mancilla, viene con el centro, rebotó y es córner, es nuevo córner para Peñarol Por arriba, Peñarol también empieza a inclinar la cancha para el arco de Ebritos Ya definitivamente Liverpool no llega, no llegó casi nunca en el partido Solamente una, dos veces pisando, una de riesgo nada más Veremos ahora que hace el cabeza Rodríguez, el tiro de esquina de recién le quedó corto Veremos si ahora lo puede colocar el segundo palo Se prepara otra variante en Peñarol Se viene con el tiro de esquina Aparece Raka, aparece Ramos Va a venirse el tiro de esquina para el conjunto urinegro Lo va a hacer el número ocho Viene el cabeza Sebastián Rodríguez a los veinte Vendrá por la terraza, vendrá por ahí Viene el centro, golpe de cabeza y saca Y saca otra vez el Liverpool Viene Raka, rebota en Gonzalo Pérez y acá se viene Liverpool A ver si puede salir de contra con Lucas Lemos Y viene por adentro solo Rivero, solo Medina Melota que viene para Medina, 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 Medina Gol, 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 gol de Liverpool en una contra feroz, inesperada increíble como salieron en velocidad los jugadores de Liverpool el que termina siendo un golazo en Martirena lateral derecho, es una definición extraordinaria del jugador número 15 del negro de la cuchilla, cuando no jugaba bien esa es la verdad una contra de otro partido y un gol de otro partido Martirena por la definición para este 1 a 0 la verdad es un golazo pero lo más importante antes de la definición es que Peñarol tenía un tiro de esquina a favor y en la salida en contragolpe son 6 jugadores de Liverpool contra 3 de Peñarol retrocediendo la velocidad acá quedó expuesta lo que venimos diciendo que Liverpool tenía y que nunca logró exhibir hasta ahora en esta jugada, la diferencia de arranque y de aceleración de sus jugadores 6 jugadores de Liverpool en campo de Peñarol nunca llegaron a igualar la carrera por eso quedaron con posibilidades clarísimas de convertir y bueno, y no fallan y además la definición es exquisita se pone Liverpool 1 a 0 arriba gol de contragolpe el Liverpool la verdad no jugaba nada pero le regalaron la posibilidad de encargar rápidamente hacia el campo rival y lo aprovechó es el segundo de Martirera en el torneo vamos que vamos en Fútbol País que tal de Martirera en el torneo que tal es el segundo de Martirera y el tercer de Martirera